Grabaciones, Pobreza y Dice Para toda la racita de la Esmeralda Durango Gente de Juanitos El agradecimiento por el apoyo Al señor David García El super bandón Bebe, bebe, bebeza Para mi Ranger Gómez Palacio Durango Solo en mi cuarto En un rincón Apurado yo un vaso Y una canción Cuatro horas me paso Y nada más Que recordando Su forma de amar Somos amigos Desde niñas Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir El Rey del Mundo Me quiero seguir Quiero olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Él ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Él ayúdame Y tiéndeme la mano Como a un hermano Él ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe De él ayúdame Él ayúdame Y tiéndeme la mano Como a un hermano Supo reírse de mi amor Yo que tanto la quise Dice burro Ya pasen días tristes Ahora cambié Su compañía me hará mucho bien Somos amigos Somos amigos Desde niñas Y por eso te pido Ayúdame Esa noche contigo Voy a salir El Rey del Mundo Me quiero sentir Quiero olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Él ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Él ayúdame Y tiéndeme la mano Como a un hermano Él ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Él ayúdame Y tiéndeme la mano Como a un hermano En tu amistad he puesto toda mi fe Y tiéndeme la mano Como a un hermano Unifaz Es pobreza Y nada más Claro, claro